Vamos Matías, adelante. Gracias Lagi. Mirá cómo ha cambiado el panorama en el parque de servicio. Mirá, mirá la cantidad de gente que hay, que ha llegado aquí al Polideportivo de Villa Carlos Paz, donde está entre a un lado el parque de servicio. ¿Sabés por qué? Porque los coches ya llegaron a este lugar. Acaba de ingresar Sebastián Loeb a su escuadra y en minutos nada más, a lo mejor tenemos suerte, vemos ingresar a Peter Solberg, que es el líder de la competencia hasta este momento. Público, no solo de todo el país, sino de toda Sudamérica, porque es la cita automovilística más importante que tiene la República Argentina en este momento. Está ingresando Mico Gilberto. ¿De dónde es, señor? Que para nada. Vino a ver una vez más el rally. Muy contento de estar acá. ¿Y el frío lo afecta? No, para nada. Lo disfruta. ¿Va a ir alguno de los tramos o va a tratar de quedarse acá en el parque de servicio un poquito más cómodo? Vamos a Santa Mónica. Mañana. Muy bien. Bueno, a disfrutarlo. Muchas gracias. Pasó allí Mico Gilberto, entonces. La competencia al águilo tiene a Peter Solberg, el piloto noruego, como líder. Mico Gilberto, este hombre que acabamos de ver en pantalla. Segundo, 20 segundos, una décima. Tercero, Dani Sordo, el español, a 24-6. Cuarto, Sebastián Loeb, que dio dos trompos. Estaba muy preocupado por la utilización de las gomas y estuvo revisando qué neumáticos tenían el resto de sus rivales. Esto tiene que ver, como para que la gente tenga en cuenta, que las gomas y los neumáticos se prevén 30 días antes de cada competencia y los equipos analizan las temperaturas de acuerdo al mes de que se va a disputar cada uno de los rallies. Estuvieron estudiando, la semana pasada hizo más de 31 grados y ahora el clima ha cambiado y no tienen la cantidad de neumáticos necesarios, por lo cual están tratando de cuidarlos. En un ratito nada más llegan aquí todos los coches, van a estar con el servicio y por la tarde, segunda vuelta, por el tramo Pampa la Pampa y Asco, chinga, agua de oro, a lo que va a ser la segunda parte de esta etapa y después se está analizando, están viendo que debido a la demora de una hora que ha tenido esta mañana la competencia, si se va a realizar o no el tramo del pan de azúcar. Yo creo que sí, que no hay ningún problema por parte de los equipos, pero todavía la organización está trabajando al respecto. Muy bien, gracias Matías. Hasta luego, hasta luego.